Tenemos ya listo Al No El MVP eso es de Básquet, ¿no? Tenemos listo Vamos a conectar con un remate De cabeza No, por favor Sigue, 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 déjala que termine En un Casi como si fueran fuera de juego Eso igual ahí Es malo, ¿eh? Dentro de juego En un dentro de juego Butragueño Butragueño Cruif Tu bizarreta Con todos ustedes, Siro López Hola, guapos Hola, Siro ¿Sabéis lo que estoy haciendo? No Poniéndome calcetinas y zapatillas porque tengo a las 8 He quedado Lo que pasa que nada Son bajo en 3 minutos y tal Para jugar a padel Y digo, hostia, tengo que ir adelantando Pero bueno, Siro, ¿no? ¿Hay problemas en tu matrimonio o qué? No, no, no ¿Por qué? ¿Entonces por qué? ¿Padel, por qué? Bueno, porque me gusta hacer deporte Yo hablo de deporte y me gusta también practicar deporte Ah, vale, vale, vale No solo hablar, sino también jugar ¿Has quedado con Isma? No, no, es muy malo Isma Es muy malo Isma Hubo una segunda parte express de los juegos del calamar de Minecraft Para los andorranos que no pudieron jugar Y en general pues para darle un segundo round ya sin dinero Pero tú desististe y dijiste que directamente que Julita jugase por ti Pero es que primero era a las 6 de la tarde Y entonces después se pasó a las 7 Y acabó empezando a las 7 y media Entonces yo tenía ese día A las 8 de la tarde tenía que retransmitir Narrar el partido en Real Madrid Televisión Del Madrid de básquet Que yo lo hago Cada semana narro partidos de la Euroliga Y partidos también de la Liga Española De la Liga Andesa Entonces me tenía que ir Y entonces le dije a Julita Julita, joder, ocupa tú el sitio mío Y total solo hay que darle a la W El ratón no lo muevas Cuando estés ya en el sitio de partida No lo muevas Y si lo tienes que mover Ves esta flechita Y después me echaba las culpas a mí Que decía que no Que yo no le había dicho nada A la flechita Y le había dicho que el ratón no se moviera Bueno, un Cristo Bueno, yo iba en el coche Iba viéndolo No tuve un accidente de milagro Porque la veía Que se iba acordando de mi familia Por sus adentros Porque me la conozco Es que a mí si no me ha dicho Que no me mueva Yo aquí no salgo Porque soy incapaz de salir Porque patatín Digo, la que me está Digo, esta noche duermo en el sofá Fijo Y mañana Tengo las maletas en la puerta de casa Oye, y la estás introduciendo en el mundillo De los videojuegos y demás ¿Le estás creando algo de interés o qué? A ver, ella El mundo del juego le gusta Os cuento una anécdota Su madre murió Hace un año y medio Con el tema de la pandemia ¿Vale? Había superado el virus Pero después, bueno Tenía 91 años ¿No? Y se murió Con 90 años Y con 91 Su madre jugaba al ordenador A juegos Jugaba a la Game Boy, por ejemplo Hostia Con la Game Boy Tenía una Game Boy Que la había traído yo Hacía 25 años Pues no sé si de Estados Unidos De las primeras Game Boys Que se vieron en España Y ella jugaba al Tetris La madre de Julia Qué guay Entonces, Julia también siempre le ha gustado Al Candy Craft ¿No? Era el que jugó La que pillaron a Celia Villalobos jugando Era el Candy Craft Pues el Candy Craft Ahora hay otro que no sé Que es una especie de Tetris Que no sé cómo se llama Que también juega Hizo que para Reyes Le regaláramos O sea, auto-regaló El Mario Kart Bueno, la Nintendo La Nintendo La Switch, ¿no? La Switch Sí, la Switch Hizo que se la regaláramos Y juega, por ejemplo Al Mario Kart La familia de jugadores ¿Sabes? No veas Sí, por eso O sea que Y yo siempre he dicho lo mismo Hay gente que se cree que es pose Lo mío Y digo, que no es pose Me han creado los chavales Los moderadores Tengo unos moderadores Que son la leche Y me han creado Un mundo de Minecraft El Cirolandia Que es la leche O sea, lo teníais que ver O sea, un día tendríais que venir A jugar un rato Porque han creado Un mundo de Un Cirolandia Sí, es un circuito De Fórmula 1, ¿no? Bueno, han hecho hasta Un circuito de Fórmula 1 Tiene O sea, me han hecho un circuito Porque últimamente Juego mucho a Fórmula 1 Bueno, has visto que Ibai Acaba de montar Un circuito de Karts Con streamers Te ha invitado ya Vas a estar Nos das la exclusiva Ayer oí Es que la exclusiva Me la dieron los propios Los propios chavales Los que siguen a Ibai Los que me siguen a mí Estaba haciendo el directo A la noche Y de pronto entraron Y oye, ¿qué? ¿Vas a ir a lo de Ibai? ¿Al gran premio ese De Karts y tal? Digo, pues no Digo, así a mí no me ha invitado Bueno, igual me invita Digo, no lo sé Digo, igual me invita Porque él normalmente Me avisa casi de un día para otro Digo, pero Pero no me ha invitado Dice, no, no Pues hoy en el directo Ha dicho que había que meterte a ti Tenía ya medio hecha la lista Y ha dicho que tenía Y entonces me mandaron un link Porque como a veces me trolean Bueno, no a veces Casi siempre me trolean Pues dije, va Dejaros de tonterías No, no Porque además, ¿sabes lo que? Vosotros igual también lo habéis experimentado El rollo ese de que Oye, que te está Te está llamando Ibai Para que vayas a su canal O te está llamando Paul Para que vayas a jugar con él Y entonces Como me conozco el percal Digo, dejaros de rollos Digo, no le digáis nada a Ibai Porque yo soy de los que No hay que No hay que ofrecerse No por nada No por orgullo Ni por nada Porque si te ofreces Pones en aprieto A la otra persona Claro A lo mejor No contaba contigo Y le pones en un aprieto De tener que decirte que no O verse obligado A hacerte un hueco Cuando no lo tenía Cuando a priori No lo tenía en la cabeza Y entonces les dije No me lo creo Dejaros de rollos Que no me lo creo Y entonces me mandaron el link Y sí, es verdad Que comenta Que hay que hacerme un sitio a mí Yo encantado Yo encantado Porque me he aficionado mucho A conducir Fórmula 1 Y camiones Y cosas de estas Y tengo aquí el volante De hecho O sea, no os creáis Pero si no son cars eso Son cars Es en vivo y en directo Claro, la vida es real Pero escúchame Es lo mismo Es lo mismo Es acelerar Acelerar y frenar Y llevarse a gente por delante Lo de los cars chupado ¿Cuánto hace que no vas a unos cars por eso? ¿Hace mucho o hace poco? Hace 40 años 40 años Yo creo que fui Con 22 años Y duré 5 minutos Porque Porque yo estuve a punto De salirme de la pista No sé qué narices hice Qué barbaridad hice Y entonces Yo lo único que aviso Es que tengan cuidado conmigo Ibai, hazlo Queremos a Siro Yo o paso O me tienen que dejar pasar Sabemos que no eres De los que huyen de la polémica No le tienes ningún miedo Así que por tanto Te hemos traído un par de titulares Para que te mojes ¿Vale? Queremos sangre Nosotros te leemos el titular Y tú nos dices Qué opinas al respecto Empiezo yo con el primero Titular Dani García Pide perdón A Juanma Castaño Y Siro López Esto tiene que ver Con unos tweets Para la gente que no lo sepa Como por ejemplo yo Unos tweets Que publicó el futbolista En 2012 En los que os ponía caldo A Juanma y a ti Pero parece que Se ha disculpado Así que tú ¿Cómo te has tomado esto? 10 años después ¿Cómo te lo has tomado? ¿Por qué os ponía a parir? Mi titular es Arrepentidos Los quiere Dios Con lo cual Admito Le perdono Le perdono a Dani También Es la inconsciencia Del que es Yo creo que es que Dani En ese 2000 El mío me parece Que es del 2011 Imagínate Y me decía Qué mal me cae Qué mal me cae Siro López Porque es madridista Pero después El mío era más ofensivo Golfa Perdón Yo digo Yo digo Hostia Que debía tener 12 años O 13 años Porque no sé cuántos Ahora debe tener Dani Y tan joven es Dani Yo creo que no Que tendría 18 24 debe tener ¿Cuántos años tiene Dani? 31 tiene ¿Ves? Claro 31 Es del 90 Claro Estaba aquí excusándole Y tenía ya Vamos Escúchame Igual entonces Ahora no lo perdono Claro Los 18 años De un fichaje nigeriano Levantan sospechas Hostia Sí Silas Nuancuo Un delantero nigeriano Fichado por el equipo sueco Yalvi AIF No lo sé Hasta 2025 Ha levantado mucha polémica Por su edad Porque dice tener 18 años Pero las redes No se lo creen Dicen que es mucho mayor E incluso le pusieron en Wikipedia Que era de 1983 Y no es la primera Vez que sucede Este tipo de cosas ¿Tú qué opinas? Bueno, yo de esto he vivido bastante Yo de esto En el mundo del baloncesto Que han venido muchos jugadores De África Y jugadores De color Se ha vivido mucho ¿Por qué? No es que quieran engañar Los pobres No Es que claro Su ficha de nacimiento No tiene por qué ser La misma Que lo inscriben después Igual viven en una tribu Alejada Del mundanal ruido Y entonces pues el padre Dice Oye, pues cuando tenga tiempo Ya iré ¿Eh? Cuando me eches cuatro cigarros Ya iré a inscribir al niño Y claro El niño lo inscriben Pues con siete Cuando el niño ya tiene Siete, ocho años Va el padre Y dice ¿Qué ha nacido antes de ayer mi hijo? O sea, mirar Qué cuerpo tiene este chaval O sea Si lo esperaba Esperándolo a la mujer Al acabar el partido Este es más mayor que yo Es increíble Decidme que no tiene cara De más mayor que yo Decídmelo Decídme que no Bueno, después fue igual Tienes que enseñarnos los pectorales Siro 17 años, eh Decían que tenían aquí Te vamos a enseñar Una foto de unos personajes O un personaje Y te vamos a dar Tres opciones Y nos tienes que decir Quién es Opciones Ayuso, Casado y Almeida Pikachu, Squirtle Y Charmander O Sonic Knuckles Y Tails Yo creo que son Sonic, Knuckles Y Tails Estaba dudando con Ayuso Casado y Almeida Pero son Sonic Knuckles y Tails Opción 1 Samus Aran La protagonista de Metroid Opción B Bowser Bueno, Bowser El malo de Super Mario Opción C Darth Vader Yo creo que es Darth Vader ¿No? Si no, por favor Es que no sé lo que es Metroid Es que no sé lo que es Metroid No sé Y entonces Darth Vader No me puedes decir Que es muy reciente Star Wars y Darth Vader Es que Darth Vader no es Es Samus Aran La prota de Metro Pero Darth Vader ¿Quién es? El de Star Wars El malo de Soy tu padre El de Star Wars Claro Claro Venga, dilo capo King Possible De Uncharted Lara Croft De Tom Raider Vale, ya está Lo tienes Lo tienes Lo tienes Super Mario y sus colegas La plantilla del PSG De 1996 En el Pro 96 O Super Mario y sus colegas Pero no está Donkey Kong Sí está Donkey Kong Está ahí Bien Bien Opción A Capo Después de un pinde de fiesta Capo Opción B Uno de los bosses En los cazafantasmas El videojuego O C Garbodor Un Pokémon hecho literalmente de mierda Yo creo que es uno de los cazafantasmas ¿No? Uno de los bosses o no No es Garbodor Un Pokémon hecho literalmente de mierda ¿Quién es? Curro ¿Quién no conoce a Curro? Parece el Curro real Pero no lo es Fíjate bien en las alas O el Pokémon Kurspur Un homenaje que le hicieron en la saga Al gran Curro Nada Curro 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 Es Curro ¡Correcto! No le pillan No le pillan ni con detalles de Curro 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 ahí Currito Zelda de The Legend of Zelda O The Legend of Zelda De Link y Zelda ¡Hostia puta! Es Hostia Será Link ¿No? De The Legend of Zelda ¿Cuál dices? ¿Cuál dices? Link ¡Mure! En esta cae todo el mundo En esta cae muchísima gente Siro Te sorprendería MVP ¿Quién es este? Opción a Tom Holland haciendo de Nathan Drake The Uncharted Opción 2 Spider-Man Interpretado por Tom Holland Opción 3 Tom Holland sin interpretar a ningún personaje En una sesión de fotos para Men's Health Yo creo que es Tom Holland haciendo de Nathan Drake The Uncharted ¡Pues un 7 Siro! ¡Un 7! ¡Un 7! ¡Un 7! ¡Un 7! ¡Un 7 carajo! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres! Pues Siro Que vaya muy bien el padel Pásatelo muy bien Y por aquí ¡Adiós Siro! ¡Que es bonito! ¡Suscríbete al canal!